¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo Grunderla y bienvenidos a este es su canal, Juguate Enserio. Como saben, hemos continuado jugando Rise, que por cierto está muy bueno. Que fue de los primeros juegos que ocurrió en el lanzamiento de Xbox. Cuando salió el Xbox One por primera vez, que fue de los primeros lanzamientos, salió con muchísimas exclusivas en su momento. Pero bueno, ya saben como son siempre los fanboys de que este y aquello, y nadie dice nada cuando salen exclusivas de uno. ¡Vamos! ¡En posición! ¡Que lluevan flechas a mi señal! ¡Sí, señor! ¡Georg está perdida! ¡No podemos con tantos! Yo no veo tantos. ¡Oh! Ya vi muchos. ¡Vámonos! Sí, ya vi que somos. ¡Soldados! ¡Los espera! ¡Una gran batalla! ¡Vienen por nosotros! ¡Vienen por nosotros! ¡Para quitarnos lo que tenemos! ¡Y lo que amamos! ¡Están decididos a hacerlo! ¡Que vengan! ¡Viveremos! ¡Y son capaces! ¡Arqueros! ¡Disparen! ¡¡Vengan!! ¡Mira el romano! Ay chica la suerte Que es mas importante Es que las de asedio pueden romper la muralla Pero el problema es que estas pueden seguir derrumbando Yo quería hacer algo pero Creo que no combino ¿Donde? ¿D? ¿D? Ahí está Ahí está Espérenme Ahí está Ahí está Ahí está, doble, doble papá Ahí está LB Ahí está Ahí está Ahí está Creo que vamos a tener que usar otra estrategia Sí, porque ya estaba avisado que casi todos mis Ah, no era Este, era Último punto de control Creo que vamos a tener que usar mejor las bolas de fuego Y las de asedio todavía siguen Y es que yo le pongo Balistas A sus máquinas de asedio No se alejen de las almenas En cuanto las escaleras toquen la muralla Tírenlas Aquí llegan No vi cuando llegaron Ya vi donde llegaron Ya vi donde llegaron Ahí está Y ahí está Ahí está Ah, ya me acordé cómo era esto Ahí está Ahí está Ah, ya me acordé cómo era Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? Azul Si solo tuviera un barril o algo para destruirlo Oh, oh Vámonos Ya se me había olvidado cómo era la modificación Pero ya me acordé ¿Qué? Sí Ahí está Ahí está Azul Listo Ya medio recuerdo cómo era esto X Ahí está Vamos a hacer esto repetitivamente Hasta que ¡Ah! ¡Sí! Listo Vamos Ahí está ¡Guau! ¡No mames! ¡Pinche soldado! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Otra vez? No, prefiero mejor el pego donde tienen los proyectiles porque el daño que causamos es menor ¡Ponten a sus máquinas de asedio! ¡Estamos a tiro! ¿Dónde? Ya vi una, 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 ya vi una ¿Dónde estarán? Tengo que estar siempre pendiente ¡Ahí! ¡Ahí está! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Azul! ¡Azul! ¿Otra vez? ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Ahí está! Azul Ahora azul Azul, otra vez Eh Ya aprendí Vámonos Me ha gustado quedarme aquí contigo Pero Necesito hacer eso primero Ahí estás Ah, sí Ahí estás Uy, perfecto Ay Ya aprendí, ya aprendí Que no ha habido nada Otra vez Hay más de nuevo Correle, 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 correle Ahí estás Necesito tiempo para cortar las hogas Y destruir la torre Ahí estás Ahí estás Es que los arqueros te hacen paro de la parte de aquí arriba Ahí estás Oh, me encantan esos movimientos Oh, me encantan esos movimientos De verdad De verdad me caes bien Pero Neh Ahí estás Ahí estás Bien Azul Toma Correle, 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 correle Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Mira, acérquense 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 Y Ahí estás Precioso Oh, sí Esto sí aumenta tu vida Vámonos 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 Sí Ay, sí, es cierto Disparen, arqueros ¿No los mataron? Arqueros Salva Sí Ahí está Ahí está Listo Primero deshacerme de eso Allí Ahí estás Y Ahí está Ahí está Ya no pude hacer nada Se me fue Se me fue Se me fue No, ¿qué hice? Vámonos Vámonos Ahí podemos Ahí podemos Allá vamos Última oportunidad Destruyan su torre Y romperemos Y romperemos el asedio Oh, oh Saben que es muy bueno Cuando puedes hacer Esto Vamos 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 ¿Dónde está el último? Vamos Hay que hacer Ahí está Ahí está Y X Ahí está Ahí está ¿Cuál más? Me encanta Ya, muérete Ahí está No manches, ahí vienen de los pesados No, 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 no Ahí está Oye, arqueros Ahí dame el paro ¡Cúbranme! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡No ves! ¡Que disparen! ¡No voy a poder solo! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego! Ahí está Y Ahí está ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Hagan paro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya me está espantando! ¡Hagan paro! ¡Hagan paro! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Falta otro! ¡Solgan de ahí! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Todos deben evacuar! ¡Por orden del comandante Vitalión! ¡La puerta sur! ¡Ha caído! ¡La ciudad está perdida! ¡Lleven a esta gente a las embarcaciones! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¿Y luego qué? ¡Debo ir a los muelles! ¿Hay otro camino? ¡Sí señor! ¡Pueda cortar por estos barrios bajos! ¡No me digas que por aquí! ¡Bueno! ¡Aquí hay un papiro! ¡Un pergamino coleccionable! ¡Sí! ¡Suena muy bonito! ¡Pero tengo que ir por aquí! ¡Vámonos! ¡Llegan los fritones! ¡Llegan los fritones! ¡No nos vamos señor! ¡Que alguien me dé una espada! ¡Y pondré en puta a los párbaros! ¡Tenemos que correr! Supuestamente estás atacado, estás evacuado. Pero tú ya defendiste la muralla. Pero no es suficiente porque ahí vienen más. Y... ¡Uy! Y... Ahí están. Ahí estás. ¡Muere! ¡Dos! Ahí estás. ¡A amarillo! ¡Bueno! Entonces se supone que deberíamos ir por aquí. Pero no veo nada. Al menos que tenemos que subir por las escaleras. Ahí estás. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Mejorar algunas cosas. Que... No tengo mejoras de la salud ni nada de eso. Por aquí vi la de... Ejecuciones. Que podías mejorar la ejecución de salud. A ver si la puedo mejorar al máximo. No sé si me alcance para esta. Sí. Apenas. Apenas. No me va a alcanzar. Y ya tengo toda la ejecución de azul. O sea que subí un chingo. Cada vez que yo hago una ejecución de azul. Va a subir bastante considerable. La siguiente que tengo que subirle es a la de experiencia. Se la voy a subir para el siguiente capítulo. Ahí estás. Oh. Hola amigo. Me caes bien. Porque quiero usar una ejecución doble. Entonces. Ahí estás. Venga. Venga. Toma. Me... Me la arruinaste. Ahí estás. Ahí estás. ¿Dónde estará el otro que me está disparando? Disparando... Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. ya. Uy, ya no. Creo que ya son todos. Toma. Ahí estás. Córrele, 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 córrele. Tenemos que llegar a tiempo. Tenemos que llegar con ellos antes de que sea demasiado tarde. Ahí estás. Ahí estás. Venga de aquí, venga de aquí. Uy. Venga, necesito que ustedes dos se acerquen y... Ahí estás. Se llegó azul. Oh, 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 oh. Creo que no funciona con este. Definitivamente tengo que acabar. Uy. Hola, amigo. Ven aquí. Uy. Creo que sí funcionó. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, rápido, rápido. Ahí estás. Ah, ¿sí? Ah, ya no pude. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que cruzar el muelle, todo. Todo, todo, todo. Depende, llevan 22 minutos. Córrele, córrele, córrele. No puedo hacer nada de eso por el tipo de fuego. El que viene de aquí es de color amarillo. Entonces ya medio aprendí las cosas, ¿no? Amarillo, pues obviamente relacionado con el botón Y. Azul últimamente relacionado con el botón X. Este tiene que ser de aquí. Orale, eres inmune al fuego, no mames. Eres pro. Estás por aquí, ¿por dónde o por dónde? Por dónde o por dónde. Vaya barbaridad mía. Vamos. Hasta que llegue a un punto de control. Hasta ahí dejo para que no vaya a hacer que de las malas que se me desaparezca el punto de control. Vamos a dejar esto hasta aquí. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima.